¿Cómo están queridos criadores? Un poco quería hacer un resumen de cuál fue lo bueno y lo malo de la crianza 2020. Bueno, en 2020 no podíamos trabajar con productos para vivir. Y nos cambiamos a una marca de preparación de Nestle. Donde la verdad es que si bien funcionó, pero un poco la experiencia que vivía por cantidad de años con también que tenía más seguridad. Pero Néstor no lo hizo nada más. Ahora si bien es cierto, las parejas, a mi me gusta trabajar los 60 días antes de la cruza. Trabajar con ellos con W Total, con PSOE, casi un medio. Y finalmente la ingresa para poder encerrar el canario. Y que llegue, ojalá a la fecha, ambos en un nivel tercero más de un nivel dado. En 2020 tuve parejas que finalmente no se encerraron. Parejas que eran espectaculares del año anterior. En 2019, 2020 no se encerraron. Raro, raro de nuevo. Pero esta cosa pasa, pasa mucho. Tampoco me voy a preocupar más allá. Yo con lo que sale que es feliz. Eh... Norte, cruzado norte, Pai Fancy, otras japonesas, racitas españolas. Eh... Así que bueno, este año 2021, Pude tratar de volver a importar productos para venir. Eh... Con esta cosa de la pandemia, ya era todo tan complicada. Ahora todo era difícil. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Qué más decirles. Eh... Este año 2020 agregamos rojo. De lo cual estoy bastante feliz con... Con lo que es aquí. Eh... Es una línea... Que es bien compleja. Que necesita de productos adicionales. Pineta. Eh... Caroteno. Para... Car brillo. Carofil. Eh... Son productos... Necesarios para poder... Trabajar una línea de colores. Y lograr un poco... Llegar a niveles medio avanzados. Ya. Es el primer año. O sea, yo tenía todas las posibilidades. Llegarme. Con respecto a los rojos. Porque esta es una técnica. Generalmente te dicen una cantidad... Que es la fórmula para poder colorear. Pero finalmente tú das cuenta que... Que no es así. Y tienes que empezar a experimentar. Para llegar a lograr un tono... Eh... Un tono... Eh... Que aceptable. Así que eso. ¿Qué más les puedo decir? Eh... Preparar los canales para este año 2021. Eh... Esto es una parte que aéreo. La otra parte está... En el área que es mi padre. Los líneos de frío. Son los que crían. Eh... Con la misma línea. Clote, rojo, oligocodónico. Eh... Rizado del norte, rizado del sur. Rizado del sur. Pozo japonés. Faipan. Y... Va a ser pañal. Ya. Eh... Y eso. A ver si hacemos otro videito. Después le vamos hablando de alguna de las cosas en particular. Un abrazo. Que estén bien. Adiós.